Un video circula en redes sociales en el cual se observa a hombres armados con un mensaje de amenaza en contra de habitantes del municipio de Puerto Huiches. Para las autoridades el video no es real, dado que según los análisis realizados al material compartido, se establece que el audio no corresponde a la imagen. Sin embargo, llama la atención cómo se menciona allí al hombre asesinado en este municipio días atrás y a otras personas que terminan siendo amenazadas. Diferentes personas que son colaboradores del grupo delincuencial llamado El Clan del Golfo. Empieza la limpieza social en el municipio, como iniciamos el pasado 10 de septiembre con el señor Cristian Villarreal. Asimismo, va para las siguientes personas que son colaboradores de este grupo. Se les da un plazo de 24 horas para que abandonen el municipio y si no, quedan declarados objetivo militar. A lo anterior respondió la comandante de policía del Magdalena Medio, quien ha dicho que esta información es falsa. Romper la cadena de esa información ante un video que está circulando donde aparentemente se hacen unos señalamientos contra unos habitantes del municipio de Puerto Huiches. Quiero que se tenga la tranquilidad y por eso informo de manera categórica que el contenido audiovisual es falso. Corresponde a otro evento en otra jurisdicción. De esa manera la autoridad asegura que este video no es real y le dice a la comunidad de Puerto Huiches que se mantiene el control y la seguridad de este municipio desde la policía en la zona.